Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rodrigo. Bienvenidos a este sitio de Facebook, YouTube o PDSI Music, en cualquier lugar que estén viendo este video. Gracias por visitarme. Hoy es domingo 2 de noviembre de mil... hoy no me ha sonado... del año 2014. Sí, del año 2014. Hoy es... hoy es noviembre... 2 de noviembre del año 2014 y yo soy Rodrigo. Gracias por visitarme. Les quiero platicar que con estos meses que ya ha estado disponible el disco de adiós, he tenido muy buena aceptación y estoy muy contento por eso. Les quiero dar las gracias. He presentado el disco en lugares públicos, en fiestas privadas, y en todo lugar donde me presento siempre tengo buenos comentarios y muy buena aceptación con las canciones. Así que muchísimas gracias por eso. En esta ocasión estoy promoviendo la canción Your Home is in My Heart. Es una canción que decidí escribir y grabar en inglés para este disco, y es una canción muy bonita que me gusta muchísimo. Si les agrada esta canción, les aviso que la pueden adquirir yendo a iTunes, buscando a Rodrigo a Dios, y Your Home is in My Heart, o simplemente busquen Your Home is in My Heart. También en Google Play o en cualquier sitio favorito que tengan ustedes para bajar canciones, para que la tengan en su teléfono, celular, o en su computadora, para que la escuchen en su casa mientras se relajan, o en el auto mientras manejan, o mientras van a caminar, o van al gimnasio, o para que la escuchen en su lugar de trabajo. Bueno, muchas gracias, ya nuevamente soy Rodrigo, y esta canción de mi propia inspiración se llama Your Home is in My Heart. Espero que les agrade. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!